En Bazar Irka sabemos de la importancia del pequeño electrodoméstico. Para el mantenimiento de tu hogar, para preparar alimentos, para el cuidado personal. Y aquí los tenemos todos. Ven a Bazar Irka en Calle Odali 17, Santa Cruz de la Palma. O visita nuestra página bazarirka.com. Bazar Irka, un mundo para tu hogar. Aquí estoy. Has oído hablar de mí. De mi piel. De mi sangre. De mi fuerza. Aprendí que al otro lado de mí. Está el futuro. Y que lo quiero compartido. Ahora toca hablar. Devolverte tu calor. Escucharte, conocerte. Verte. Invitarte a la rebelión de la sonrisa. Al lugar donde nace la vida bonita. Hay mil razones para seguir viviendo. Mil y una para seguir viniendo. La Palma. La isla bonita. Buenas tardes, amigos y amigas de DiarioPalmero.es. Seguimos con nuestras charlas personalizadas. En este caso, a una asociación. La cual se llama Asociación para Diabetes de Tenerife, ADT. Y con ello tenemos a Fran Darias, que es el gerente de la misma. ¿Cómo estás, Fran? Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes, Luis. Muy bien. Estamos muy bien. Oye, hace unos días nos hicimos eco de una noticia que sacaron ustedes, en la cual se iba a celebrar un campamento que se llama, se denomina Colonia de Verano. Vamos a hablar un poquito de ello un poquito más adelante, pero primero vamos a conocer qué es ADT, la Asociación de Diabetes de Tenerife. Cuéntanos un poco, ¿qué es ADT? Bueno, ADT, Asociación para Diabetes de Tenerife, es una entidad sin ánimo de lucro que fue fundada en el año 1995 y está compuesta por personas con diabetes, familiares, como pueden ser padres o madres de niños con diabetes, de menores con diabetes, e incluso por otras personas que creen en nuestros objetivos y en nuestro plan de acción, ¿no? Ahí me refiero también a colaboradores sanitarios y personas incluso que no están vinculadas en primera persona con la diabetes, ¿no? Nuestro objetivo sobre todo es, pues, bueno, trabajar para mejorar la calidad de vida de todo el colectivo. Realmente nuestros primeros inicios, incluso hasta la actualidad, nos hemos ocupado de lo que es la provincia de Santa Cruz de Tenerife, incluida la Isla de La Palma, como es normal, y lo que hemos intentado siempre es ofrecer asesoramiento, información actualizada y contrastada a aquellas personas que la necesiten. El trabajo de nuestra entidad realmente ha ido evolucionando, no es lo mismo ahora que cuando comenzamos. Ahora mismo, pues, el equipo, hay un equipo laboral de cinco personas en el cual, pues, tenemos una psicóloga sanitaria, una trabajadora social, una compañera que lleva comunicación también, y yo mismo que soy el gerente de la asociación, ¿no? Todo esto se ha conseguido, bueno, a base de mucho trabajo, muchos esfuerzos, a intentar también convencer a veces a las administraciones públicas para que nos ayuden a mantener unos servicios que son muy demandados por el colectivo, ¿no? De ahí que tenemos, pues, servicios tan importantes como las consultas con una psicóloga sanitaria, con nuestra compañera. Hay que recordar que la diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2, pues, viene muy bien este tipo de asesoramiento, o este tipo de ayudas, debido a que en la inmensa mayoría de las ocasiones el momento del diagnóstico, el momento del debut es complicado, y una profesional de este tipo que sepa de diabetes, pues, puede ayudar mucho a que ese paso sea más fácil, ¿no? También tenemos colaboradores como enfermeras educadoras en diabetes, que son un perfil de profesionales que trabaja mucho con los pacientes para enseñarles cuáles son los aspectos a destacar en el tratamiento de la diabetes. El tratamiento de la diabetes necesita de una formación específica que hay que dar al paciente o a sus familiares, cuando estamos hablando de personas, de niños o estamos hablando de incluso de personas mayores, y se basa sobre todo en tres pilares fundamentales, que es la alimentación, que es uno de los pilares del tratamiento de la diabetes. Tienen que saber y conocer todas las personas que productos son los adecuados que deben comer a diario, cuáles son los que debe evitar, no prohibir, sino evitar. También otro pilares del tratamiento es lógicamente la medicación, no saben las personas con diabetes, las de tipo 1 están todas tratadas o utilizan la insulina, las de tipo 2 inicialmente no usan insulina, usan, puede ser que antidiabéticos orales, que son pastillas, o otro tipo de inyecciones que pueden ayudar a mejorar el control de su diabetes. Y bueno, estos profesionales ayudan a conocer cuáles son los efectos de estos fármacos, ¿no? Y el último pilar del tratamiento es el ejercicio físico, fundamental, no solo fundamental para prevenir la diabetes tipo 2, que es la única diabetes que se puede prevenir, hay que recordar que la tipo 1 no, porque tiene carácter autoinmune y es una enfermedad de origen, pues eso, autoinmune y no se puede de momento prevenir, pero la diabetes tipo 2, que es la inmensa mayoría de los casos de diabetes, sí que se puede prevenir a través de la adopción de estilos de vida saludable y el ejercicio físico, igual que la alimentación saludable, tienen un papel muy importante. Y bueno, ¿qué más hace la asociación? Pues bueno, en esto llevamos ya 20, vamos a cumplir 29 años de historia, ¿no? Porque hicimos en el 2019 un especial 25 aniversario y uno de los pilares por el cual también trabaja nuestra asociación, como decía al principio, es mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. ¿Cómo lo hacemos? Pues no solamente ofreciendo estos servicios, estas actividades que estoy comentando, que tenemos muchas más, hacemos cursos de formación, las hemos hecho presenciales, las hemos hecho online, hay muchas personas ahí en la isla de La Palma que nos han seguido, aparte de tener asociados de ahí, pues otras personas también se han beneficiado de muchos cursos de formación que hemos ofrecido con profesionales de los hospitales universitarios de aquí de Tenerife. La otra parte importante que hacemos y realizamos es sentarnos con la administración pública, sobre todo con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para reclamarles mejoras en nuestra atención, ¿no? Tanto a nivel de atención primaria como en atención especializada. Uno de nuestros logros, por nombrar solo algunos, puede ser el de los sensores de glucosa, ¿no? Que no estaban en las prestaciones públicas sanitarias y desde el año 2017 la ADT, junto con las otras asociaciones hermanas que están en las otras islas y que estamos en torno a la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias, FADICAN, solicitábamos de manera encarecida a nuestra Consejería de Sanidad que pusieran estos dispositivos dentro de las prestaciones públicas y pudieran ser financiados gratuitamente, ¿no? Para las personas que los necesitaban. Eso lo conseguimos en el año 2018 y a partir del 2018 se ha ido prescribiendo estos sensores a toda la población. Fuimos de las comunidades autónomas punteras, fuimos, creo, la primera que se empezaron a financiar todos los dispositivos que existen y eso ha sido un gran paso adelante en el control de la diabetes, ¿no? Ha sido una evolución importante. Ahora estamos a puertas de conseguir que también sean financiados para las personas con diabetes tipo 2, eso sí, aquellas personas que están con insulina, ¿no? Que usan múltiples dosis, al menos tres inyecciones al día, algo que no estaba contemplado, o no está todavía contemplado, pero que en breve, muy en breve, pues se va a firmar esa instrucción que permitirá que también personas con diabetes tipo 2 puedan utilizar los sensores de glucosa. Si quieres te explico lo que son los sensores de glucosa, así a grandes rasgos, es un dispositivo que mide la glucosa en sangre, bueno, no en sangre, lo mide a través de un líquido intersticial, se llama, es un, bueno, pues un líquido que está previo al llegar a la sangre, a través de un, de un, digamos, de una pequeña, no cánula, sino de un pequeño microfilamento que perfora la piel, es muy pequeñito, de eso estamos hablando solamente de 5 milímetros, 6 milímetros, y entonces, pues, saca muestras que van a un dispositivo externo, por ejemplo, a un teléfono móvil o a un reloj tipo smartwatch, y le está diciendo cada 5 minutos la glucemia al paciente, ¿no? No tiene por qué verlo todo el rato, pero le da la información de cómo está su, su nivel de azúcar, y eso, pues, es un gran logro, ¿no? Porque encima tiene unas flechas de tendencia que marcan al paciente y le informan al paciente si ese azúcar está subiendo, está bajando, o se está manteniendo estable. Estos dispositivos, como decía antes, son un antiguo y después en el control de la diabetes, porque antes lo único que había en esos glucómetros, que era pincharnos el dedo, para poner una gotita de sangre en una pequeña tira reactiva, y después de unos segundos te decía la glucemia que tenías, ¿no? Si querías hacer otra prueba, pues tenías que volver a pincharte, ahora no, ahora con estos dispositivos, pues, la evolución y el control de la diabetes es mucho más fácil para paciente y mucho más fácil también para que el profesional haga un seguimiento del tratamiento de manera mucho más acertada, ¿no? Encima, estos dispositivos se pueden conectar a la bomba de insulina, que son, eso sobre todo, para la diabetes tipo 1, que entonces, pues, lo que llaman los profesionales de laza cerrada, sistemas de laza cerrada, que al final, la bomba de insulina conectada con los sensores de glucosa, funcionan casi como un páncreas artificial, ¿no? Pueden llegar a parar el suministro de insulina para que no haya una hipoglucemia e incluso pueden reanudar una cantidad extra de insulina cuando detecta el sistema que está elevándose la glucosa en sangre, ¿no? O sea, son adelantos importantes que esperemos que continúen y vamos a seguir trabajando para seguir solicitando otras mejoras, ¿no? Oye, entiendo que la asociación se creó bien porque algún padre, alguna madre puso la primera piedra, como se dice, ¿no? Porque tiene un hijo con diabetes o cómo se creó, ¿no? Explícanos un poco porque cómo se creó y por qué. Sí, inicialmente casi todas las asociaciones de diabetes que hay, pues, existen, tienen como los primeros fundadores a padres de niños con diabetes, ¿no? ADT también entra en ese cuadrante porque realmente fue así como ocurrió hace ya, pues, como decimos, hace 29 años. Esos padres que estaban, pues, inquietos y que saben que, bueno, al fin y al cabo crear una asociación, aunque tuvieran al inicio, pues, un objetivo más de unir, de estar juntos, de compartir situaciones. Eso se lleva mucho mejor, está comprobadísimo. Y así fue como empezó ADT, ¿no? Lo que pasa es que con los años, como te digo, al principio llevábamos muchos años que era, se llevaba de manera voluntaria todo, todos los miembros de la junta directiva, las personas que colaboraban, se empezaron a hacer las primeras actividades, incluidas los campamentos de verano, las colonias, y hemos ido evolucionando, como digo, a lo largo de los años hasta incorporar personal laboral y hacer muchísimas actividades y ofrecer muchísimos servicios, servicios profesionales, actividades de formación, que no solo, por ejemplo, en caso ADT lo hacemos solo para los pacientes, hacemos también incluso formación para diferentes colectivos. Nosotros llevamos ya más de 16 años informando y asesorando a los centros escolares que tienen niños con diabetes y hemos hecho formaciones en prácticamente todas las islas. La inmensa mayoría son aquí en Tenerife, pero también atendemos solicitudes que vengan de otras de las islas y eso, bueno, son formaciones que se caracterizan por enseñar a los profesores, a los docentes, cuáles son las peculiaridades de la diabetes infantil con el objetivo de que el entorno escolar no discrimine involuntariamente al niño con diabetes, no llevándole una excursión o no llevando, o no permitiendo que estén en el equipo de baloncesto del colegio, es decir, damos información para sobre todo ofrecer seguridad a los docentes, que son los que pasan muchas horas con los menores, no docentes y no docentes, porque también lo hacemos a través de los comedores escolares, a través de los transportes escolares, hemos hecho todo eso. También damos formación a profesionales, nosotros hemos hecho ya muchos cursos de formación a enfermería de atención primaria, hay que recordar que la atención primaria no está especializada en diabetes, sobre todo en diabetes tipo 1, y en algunos casos sí lo están en diabetes tipo 2, pero desgraciadamente en Canarias no tenemos unidades de diabetes en atención primaria y no tenemos un equipo de profesionales de enfermería formados homogéneamente para atender a las personas con diabetes y darles educación diabetológica, que es lo que nosotros conocemos a la hora de referirnos a esta formación importante, ¿no? Es un requerimiento que llevamos años pidiéndole a la Consejería de Sanidad y sabemos que también están trabajando en ello, ¿no? Pues también hemos dado cursos de formación a profesionales e incluso a médicos también. Hace unos años dimos un curso de formación de carácter biopsicosocial, es decir, con profesionales endocrinólogos y con mis compañeras de la parte psicosocial, al trabajo social, la enfermera, la psicóloga, e incluso dimos clases a residentes universitarios, ¿no? Para formarlos en aspectos básicos de la diabetes desde ese punto de vista, ¿no? Después hablaremos de las personas que componen la asociación, pero antes déjame preguntarte un par de preguntas por ignorancia, más que nada, porque ya que te tenemos a ti, que nos las expliques bien y que queden claras. ¿Un niño con diabetes puede nacer con diabetes o la puede generar a lo largo de su vida? No, el niño no nace, las personas no nacen con la diabetes, se puede desarrollar una vez nacido. Es decir, la parte que yo sepa, se han dado casos de niños con muy poquitos meses que desarrollan una diabetes tipo 1. No es lo más frecuente, son casos muy, muy puntuales, pero porque lo normal es que aparezcan más bien ya entradas algunos años en la infancia, en la adolescencia y en los primeros años de la edad adulta, ¿no? Que pueda aparecer esa diabetes tipo 1. Pero que nazca con la diabetes no es el caso, no se ha dado sino con pequeños meses, a lo mejor con dos meses incluso, un mes posiblemente también, es decir, se tiene que desarrollar en ese momento, ¿no? ¿La diabetes se hereda de padres a hijos o no? La diabetes tipo 1, no. La diabetes tipo 1 no tiene un componente genético claro, la tipo 2 sí. La diabetes tipo 2, uno de los factores de riesgo son los antecedentes familiares, ¿no? Que recuerda que la diabetes tipo 2 generalmente suele aparecer en la edad adulta, después de los 40 años y está muy asociada a los estilos de vida, a los estilos de vida, ¿no? Si no son saludables, pues tienen más números de lotería la persona de padecer diabetes, si hay obesidad por medio, si hay sedentarismo, pero también el factor genético es una carga importante. Eso explica que hay personas con diabetes tipo 2 que están delgadas, han desarrollado diabetes después de los 40, ¿no? Desafortunadamente empieza a aparecer también diabetes tipo 2 en niños, que normalmente la diabetes tipo 2 aparecía solo en adultos y en adultos ya a partir de los 40, pero empieza a aparecer en niños por culpa de la obesidad. La obesidad crea una resistencia a la insulina y se puede desarrollar una diabetes de tipo 2 en esas personas con ese perfil, incluido niños, ¿no? Pero no. En la tipo 1, por ejemplo, en el caso que los dos padres tuvieran diabetes, sí es que es verdad que hay un porcentaje mayor a que su niño pueda tener diabetes, como hablo de diabetes tipo 1, ¿no? Pero no necesariamente, no es el componente más importante. ¿Es muy difícil controlar la enfermedad a un niño? O sea, ¿tienes que hacer mucho que a pie o los niños se mentalizan que tienen esa enfermedad? Hombre, ahí me has comentado, me has hecho dos preguntas. Por un lado está el nivel psicológico del niño, ¿no? Normalmente los niños se adaptan enseguida a la nueva condición. Los peores que lo pasan son los padres, que les cuesta más. De ahí que nosotros, la Asociación de Tenerife, tengamos un proyecto de atención en el DEBUT. Se llama DEBUT cuando se le acaba de diagnosticar diabetes a la persona, sea niño o sea adulto, en el cual damos ayuda psicológica a los padres, ¿no? Para que puedan afrontar esta nueva condición y la inmensa mayoría pues lo resuelve de manera rápida y óptima, ¿no? Los niños se suelen adaptar enseguida. Cuanto más pequeños, más fácil se adaptan a la nueva condición. Hay formas también de acceder a ellos para que así sea. Y lo que es importante ya para tener un... Me comentabas que sí es difícil el control. Todo dependerá de los profesionales. Si hay buenos profesionales, me refiero a buenos pediatras que sepan de diabetes, buenas educadoras en diabetes que generalmente son enfermeras, ¿no? En los hospitales. Hoy en día se conoce... El tratamiento de la diabetes pues tiene... Se ha desarrollado mucho los niveles de formación y de información para dárselo a los pacientes y gracias a estas tecnologías que les estábamos comentando antes, a los sensores de glucosa, se hace más llevadero y más fácil, ¿no? Entonces todo depende un poco de esa formación que generalmente aquí en Canarias eso sí funciona bien. Se da una formación por especialista a las familias para que sepan en todo momento cómo tienen que alimentar a sus hijos, qué alimentos son los recomendables, qué cantidades son las que debe comer. Hay que recordar que la diabetes no es una alergia. El niño y el adulto pueden comer cualquier alimento, lo que pasa es que hay que restringir algunos, ¿no? Por ejemplo, los hidratos de carbono que son los que alteran los niveles de azúcar en sangre. ¿Tienen que comer hidratos de carbono o no pueden comer hidratos de carbono? Sí, deben comerlo, ¿no? Incluso en un 50% aproximadamente de los alimentos del día. Una persona con diabetes, sobre todo si está tratada con insulina, debe tomar alimentos ricos en hidratos de carbono, pero sobre todo hidratos de carbono lentos, ¿no? Que son los más adecuados. Pero también debe tener cuidado con otro nutriente importante que son las grasas. Las grasas hay que limitarlas, sobre todo si estamos con un perfil de paciente que tenga exceso de peso, con más razón si tiene obesidad, y hay que restringir esas grasas a los mínimos y que sean grasas saludables en vez de ser grasas que no son saludables. Déjame, antes que nada, pedir disculpas porque se te congela la imagen de vez en cuando, pero el sonido llega bien, perfecto. No hay problema, ¿vale? El sonido se escucha perfecto, pero eso sí, la imagen se congela. Pedimos disculpas porque puede ser que sea el temporal este que estamos teniendo, que está afectando a las telecomunicaciones. Pues Fran, una persona, un padre, una madre, los dos, a ambos, cuando llegan por primera vez a la asociación que le han diagnosticado a su hijo diabetes, ¿cómo llegan? Desorientados, tristes, no sé, ¿cómo llegan? Bueno, lo normal es que cuando un niño debuta con diabetes le detectan a través de atención primaria o de cualquier inspección, pues bueno, como hay unos síntomas claros en la ley del tipo 1, generalmente se presentan en casi todos los niños y adultos la tipo 1, el niño empieza a beber mucha agua, a orinar mucho, incluso a lo mejor han dejado de hacerse pies en la cama y vuelven a hacer pies en la cama, tienen un hambre voraz todo el rato y en algunos casos incluso adelgazan bastante, ¿no? Son síntomas claros de una diabetes tipo 1, no se tiene por qué dar en todos los pacientes, pero en muchos sí. Entonces, de ese cuadro el familiar, el padre, la madre lleva al niño al médico, le hacen una analítica y ahí le detectan la diabetes. El paso siguiente es que a ese niño lo ingresan, generalmente lo ingresan en unos hospital, ¿no? Tienen que estar un tiempo haciéndole controles porque le van a empezar a poner insulina, insulina a través de inyecciones y ese tiempo en el hospital aprovechan los profesionales, las educadoras en diabetes para formar a los padres, para enseñarles todo lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que cómo deben comer a partir de ahora, qué alimentos son los que deben controlar y pesar sobre todo y bueno, eso está todo protocolizado y realmente no resulta tan complicado. Hombre, al principio los padres lógicamente están nerviosos, es una nueva condición, se pasa por toda la serie de emociones que suele tener una enfermedad de este tipo que es para toda la vida, es crónica y son momentos muy difíciles. De ahí que las asociaciones como la nuestra, pues, lo hayan entendido y tenemos el apoyo para ofrecerle a estos padres, ¿no? Bien presencial, bien online y echarles una mano en esos momentos difíciles. Pero casi todos los días, casi todo, lo pasan los padres en el hospital, ¿no? Que es donde van a estar ingresado el niño durante un tiempo, generalmente una semana aproximadamente, diez días. Ahí es donde peor están y luego acuden a la asociación a raíz de, bueno, muchas profesionales, por ejemplo, aquí en Tenerife nos conocen y nos recomiendan y muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos terminan acudiendo aquí a la ADT y ahí es donde le seguimos dando, pues, apoyo y asesoramiento, ¿no? Oye, ¿qué rango de edad podríamos decir que se aprecian más los síntomas en los niños? ¿Los rangos de edad? ¿Te refieres a colegio? Sí, ¿a qué edad se diagnostica más o menos la diabetes en un niño? ¿En dos, tres años, cinco años? No sé. No, bueno, generalmente está entre los cinco años, doce años, suelen ser las edades donde más debutan, ¿no? No son las únicas, como decía antes, desarrollar una diabetes, también se puede dar en edades superiores, se pueden dar en la alta adolescencia, se pueden dar en los primeros años de la edad adulta, ha habido algún caso incluso que ha degustado diabetes pasados los 30, los 40 años, diabetes tipo 1, estamos hablando, la diabetes tipo 2, como decíamos, es distinta en este sentido, aparece más bien, sobre todo, dependiendo de los factores de riesgo a partir de los 30, 40, aunque ya dijimos antes que incluso puede aparecer mucho antes debido a la obesidad, ¿no? Entonces, el tipo 1 suele ser ahí, los cinco años, hasta los doce, depende del año, es que es muy caprichosa el tema del debut, se pueden decir los profesionales, los pediatras, los hospitales, hay incluso meses donde se dan más casos que otros, pero el año siguiente no ocurre lo mismo, es muy caprichosa, no se sabe muy bien cuál es la causa del desarrollo de la diabetes tipo 1, hay muchas hipótesis y se trabajan con ellas para buscar una posible curación en el futuro, ¿no? Oye, la diabetes, la tipo 2 es la más, como digamos, más sencilla, no tan complicada, ¿no? Bueno, disculpa un segundo que voy a beber agua porque tengo la garganta. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, bebe, bebe. No quería hacer publicidad, no sé si se vio. No te preocupes. Agua de la palma no es, ojalá, ¿no? Pero bueno, es de la isla. Escúchate, la recomendamos, es de aquí. Claro que sí, la compraremos ahora cuando vayamos para el campamento. A ver, me habías comentado, perdona, la pregunta es... Eh, te decía que, eh... Espérate porque Rache me ha ido al vaifo a mí. Bueno, no importa, luego, ahora me recordaré, no te preocupes. Eh, actualmente... Ah, la diabetes tipo 2 me decías si es fácil, ¿no? Me comentabas, ¿no? A ver, no hay diabetes fácil. La diabetes, eh, todo depende del interés que quieras ponerle en la... En el control de ella, ¿no? Aunque, según parece, la diabetes tipo 1 puede parecer mucho más compleja porque necesita una atención inmediata. La persona va a ser tratada con insulina desde el principio. Luego, si quieres, explico por qué eso. Por qué las personas de tipo 1 necesitan insulina desde el principio y las de tipo 2, ¿no? Entonces, todo depende de cómo controles la enfermedad. Pero las dos pueden ser igual de peligrosas si no se atiende bien. De hecho, lo que más ocurre en nuestra comunidad autónoma y en todas las regiones de España y del mundo es que el desarrollo de las complicaciones asociadas al mal control de la diabetes ocurre más en el tipo 2 que en el tipo 1. Por lo cual, tampoco podemos hablar de que sea una más grave que otra, pero las estadísticas y los estudios confirman que hay muchísimas personas con la diabetes tipo 2 que desarrollan complicaciones importantes, graves y reversibles. Y muchas veces porque la diabetes tipo 2 no viene sola. Viene también en un cuadro que llaman los expertos de enfermedades metabólicas donde vienen con otras enfermedades, la hipertensión, el colesterol, la propia obesidad, ¿no? Son todas estas enfermedades que crean una comorbilidad en el paciente que puede ser muy peligrosa. Si a eso añadimos mala alimentación, si a eso añadimos alcohol, tabaco, o estamos creando una bomba de relojería en esa persona que puede traducirse en una complicación como un infarto, un ictus o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, todo depende del momento del debut, del diagnóstico. En la ley del tipo 1 decíamos que se diagnostica fácil porque hay una sintomatología clara que hace que los papás o la misma persona, si es adulta, va al médico porque ve que ha bajado de peso de manera importante y no justificada en poco tiempo porque bebe una cantidad de agua enorme a diario sin justificarse tampoco come de una manera que no se sacia y eso ocurre porque la diabetes tipo 1 el páncreas deja de segregar casi de manera brusca insulina y la hormona insulina es tan importante que es la llave que permite que los alimentos entren en el tejido de las personas, ¿no? Que nos puedan nutrir. Si no hay insulina, todos los alimentos, todo lo que entra por nuestra boca, se va por la orina. Entonces, hacemos como un sifón realmente, ¿no? Que viene a ser la palabra en griego de diabetes. Todo lo que entra va por la orina, todo lo que entra se va por la orina y no llega a los tejidos, no nos nutrimos y es de ahí que el cerebro esté continuamente demandando agua, demandando alimento y como no nos nutrimos, pues nos quedamos muy delgados, ¿no? Y entonces eso es un cuadro patológico que hace que la persona vaya al médico, se haga una analítica y le debute. En la tipo 2 no ocurre eso. En la tipo 2 el páncreas sigue segregando insulina. Lo que pasa es que se vuelve vago. Se vuelve vago y no segrega la cantidad adecuada. Entonces los niveles de glucosa empiezan a subir lentamente y empiezan a hacer daño porque se mantienen altos, pero no lo percibe el paciente. No lo percibe, salvo que lleve muchos años con esa situación y entonces los síntomas se asemejan a los de la tipo 1. Y ha ocurrido, ¿no? Hay personas desgraciadamente que le han diagnosticado diabetes tipo 2 después de haber tenido un accidente cardiovascular, un infarto. E incluso haber tenido algún problema en el riñón, algún dolor puntual, eso lo lleva al médico y dicen, pues si usted tiene diabetes, incluso en el dentista. Los dentistas pueden diagnosticar diabetes. Ellos ven que hay una situación anómala en la boca. Incluso hay un aliento que suele ser de aliento a manzana, se suele decir. Y eso viene a ser, pues a lo mejor, sintomatología de una diabetes no diagnosticada, que es el gran peligro que ocurre en todos sitios. La diabetes, antes se diagnostique, antes se pone un tratamiento y se previenen las complicaciones asociadas al mal control. No, te lo decía esto porque la pregunta era que la diabetes se puede curar. ¿Tiene cura o no? O si, aunque tú lo controles mucho, muy mucho, y estés todo el día a rajatabla, lo lleves todo a rajatabla, ¿se puede curar o no? ¿O tienes que convivir con ello? Bueno, la ciencia todavía no ha buscado, no ha encontrado cura para la diabetes, excepto para un caso que no sé si decirlo o llamarlo cura, porque son las personas que por obesidad, por obesidad mórbida han desarrollado diabetes tipo 2, cuando se operan de este tipo de problema de la obesidad, a través de una cirugía bariátrica, por ejemplo, que habrás escuchado o demás, empiezan a bajar de peso y esa resistencia a la insulina desaparece poco a poco y ya no requieren medicación, ¿no? Se habla de curación de la diabetes en estos casos, e igual que se habla de curación, entre comillas, de la diabetes cuando hay un trasplante de riñón y páncreas, ¿no? Que suele ocurrir en personas, sobre todo de diabetes tipo 1, que están en diálisis, entran ya en diálisis, y la única solución es mantener la insuficiencia anal crónica por culpa de una diabetes muy mal controlada durante muchos años, entran mal controlados o de muy larga evolución. Hay personas a lo mejor que debutaron hace 40 años o 50 años incluso, no había los adelantos que hay hoy, no había ni siquiera las insulinas que hay hoy en día, porque también las insulinas han evolucionado mucho, igual que los antibióticos orales, y desde aquella época hasta ahora, pues desgraciadamente han desarrollado una insuficiencia renal crónica, los riñones dejan de funcionar, por lo tanto necesitan diálisis, y entonces entran también muchos de ellos en un programa de trasplante. Generalmente lo que se hacen aquí en el Hospital Universitario de Canarias es el trasplante reno-pancrático, riñón y páncreas, antes solo se hacía el de riñón, pero ahora se hace el de riñón y páncreas desde hace ya unos años, y eso, bueno, permite que el paciente, si lo recibe bien esos órganos y no los rechaza, pues no tiene que seguir poniéndose insulina, ¿no? Pero no hay que ver esto como una posibilidad para todos, porque el hecho de llevar un trasplante reno-pancrático lleva aparejado la necesidad de estar tomando inmunosupresores continuamente, ¿no?, para no rechazar los órganos, y esos inmunosupresores, pues, tienen un alto nivel de toxicidad, es decir, lógicamente es mucho mejor haberle dado a esa persona esos riñones, pero el riesgo de tomar esos inmunosupresores puede provocar en el futuro algún tipo de tumor, no se da en todos los casos, pero es posible, ¿no? Entonces, siempre hay que dar el mensaje de que si una persona tiene diabetes, lo que hay que hacer es controlarse, que ya la ciencia vendrá con la solución, esperemos que venga un día la ciencia con la solución, para curarla tipo 1, curarla tipo 2, al menos como decíamos antes, la tipo 2 se puede prevenir, ¿cómo? Pues adoptando estilos de vida saludables, aunque tengas antecedentes genéticos, el 80% de los casos de personas que tienen diabetes tipo 2 van a desarrollarlas, es porque también tienen factores de riesgo que no son, que tienen que ver con el estilo de vida, ¿no? Si una persona, aunque mi padre tenga diabetes tipo 2, o el padre de alguna persona, yo es que tengo diabetes tipo 1, ¿no?, pero el padre de otra persona que no tiene diabetes, tiene diabetes tipo 2, esa persona tiene una carga genética importante, ¿cómo lo puede reducir el riesgo de aparecer la diabetes tipo 2? Pues haciendo deporte, o haciendo ejercicio físico continuado de manera frecuente, comiendo saludablemente, vigilando el peso, si tiene, por ejemplo, hipertensión, colesterol, pues tomando la medicación adecuada, eso por lo menos retrasaría una aparición de diabetes tipo 2, incluso lo evitaría, ¿no? ¿Vosotros tenéis algún caso de algún niño, o sea, con diabetes grave, que tenga ya que necesitar diálisis? Niños no, niños no conocemos ninguno, es que realmente también tiene que ver mucho los años de evolución de la enfermedad, no entra una persona, en tipo 1 no entra tan fácil en una complicación crónica de ese calibre, ¿no?, igual que las oftalmológicas, es decir, la diabetes, graciosamente también puede afectar, de manera importante, a la visión, de hecho, hay muchas personas invidentes que por culpa de la diabetes, y por el control de la diabetes, pero el niño no suele ser lo habitual hoy en día en los países desarrollados, ¿por qué? Porque tienen un tratamiento inicial de insulina, en el caso de España, nos los da la seguridad social, nos los dan las prestaciones públicas, tenemos esta ayuda de los profesionales, de los pediatras, de los enfermeros, que nos enseñan a cómo debemos hacer la alimentación, y cómo debemos comer, y cómo debemos cuidarnos, y hace falta, pues, eso, una evolución de varios años para que hubiera algún problema. Sin embargo, la tipo 2 puede ocurrir, como les comentaba antes, como puede aparecer, puede estar asintomática durante muchos años, desgraciadamente hay personas que se han dado cuenta que tenían la diabetes cuando ya era demasiado tarde para un órgano, ¿no? Ahí es donde hay que hacerse las pruebas de azúcar e ir al médico al menos una vez al año cuando se tiene algún factor de riesgo, ¿no? Factor de riesgo como los que acabamos de mencionar, ¿no? Oye, vamos a hablar un poquito de cuántas personas trabajan ahí en la asociación. Has dicho antes que trabajamos una psicóloga, una trabajadora social, ¿quién más? ¿Qué más tenéis ahí? Y lo que es personal laboral, tenemos, bueno, también, aunque está de baja hora, una educadora infantil, una monitora educadora infantil, que ahora está, bueno, ahora no está disponible, está de baja médica, pero tenemos también una compañera de comunicación, que es la que lleva a todas nuestras redes sociales, la que intenta, pues, trasladar afuera todo lo que hacemos, ¿no? Todas las actividades que organizamos, los servicios, nuestras reuniones con la administración, nos parecía interesante tener un perfil de esto, sobre todo ocurrió cuando el COVID, cuando el confinamiento, que aunque tuvimos la suerte de tener el teletrabajo y ayudamos mucha gente mientras tuvimos el confinamiento, porque el debut diabetes se seguía produciendo con confinamiento, sin confinamiento, pues, nos dimos cuenta que las tecnologías, las plataformas como esta que usan ustedes y demás eran necesarias para llegar a muchos rincones y ya no solo llegamos a las de Tenerife, sino toda Canarias, incluso en la península, ¿no? Cuando hemos hecho cursos se nos han inscrito gente incluso de península, ¿no? Entonces, bueno, nuestra psicóloga lleva ya bastantes años, una de las expertas más grandes en psicología y diabetes de toda España, me atrevería a decir, desgraciadamente, que solo hay 5 o 6 como ella en toda España, donde realmente ella tiene una especialidad en psicología sanitaria, también tiene un máster en educación de vetológica por la Universidad de Barcelona y ella ayuda a todo lo que tiene que ver no solo con el debut diabetes, sino a aquellas personas que se han desadherido, que se han apartado de buen tratamiento y quieren volver a reengancharse, ¿no? A intentar controlar otra vez la enfermedad y que por una causa, vamos a decir, de índole psicológica no puede, aunque sepan y tienen información y formación para saber cómo hacerlo, a veces necesitan la ayuda de una experta. Ella también se encarga de dar cursos de formación, como hablábamos antes, no solamente al ámbito escolar, sino también al ámbito profesional que no está especializado en psicología y diabetes. La trabajadora social tiene también un amplio repertorio de acciones que va realizando. Por un lado, ella es la que más realiza ese contacto con los centros escolares para intentar la formación al entorno escolar de los niños, a intentar darles información a los padres. Hay que reconocer que, bueno, nosotros hace ya muchos años que estamos pidiendo la enfermera escolar en cada centro escolar de Canarias. de momento no existe, pero sí hay un proyecto ya piloto que está desarrollando el servicio canario de salud de la enfermería escolar, aunque, bueno, todavía estamos en los primeros pasos y esperamos que en un futuro se pueda cumplir nuestro deseo de que en cada centro escolar haya una enfermera, un enfermero que se encargue de los niños. Y, bueno, mi trabajo, por ejemplo, tiene que ver mucho con los proyectos también que nosotros presentamos, no solamente la administración pública, sino entidades privadas para llevar a cabo nuestro trabajo e intentar todo esto tiene un coste como es de suponer y tenemos unos gastos como puede tener cualquier empresa, aunque seamos una entidad sin ánimo de lucro, pues también tenemos que pagar gastos de alquiler, gastos de teléfono, tenemos también gastos de personal, todo tipo de gastos que puede tener una empresa y ahí intentamos que, bueno, la financiación propia la llamamos aquella que aporta el socio, una pequeña cuota que tenemos de solo 6 euros, que llevamos muchísimos años con ese importe, hay algunos que ha querido abonarnos más cantidad, lo cual siempre es de agradecer porque somos una entidad donde, bueno, no podemos depender 100% de la administración pública y a veces también las entidades privadas, algunas empresas privadas y también las de farmaindustrias nos echan una mano para sacar algún proyecto concreto adelante y hemos hecho muchísimos proyectos que han sido muy originales y que han tenido muy buena aceptación y ha ayudado a muchísimas personas, a miles de personas en Canarias y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los campamentos es una de esas, de esas actividades que llevan un coste aparejado importante, que si quieres, bueno, cuando tú quieras te hablo de campamentos. Ahora hablamos de ellos, ya terminamos este tramo, con eso mismo, te iba a preguntar por las entidades públicas, ¿de qué forma os ayudan las entidades públicas? Si os ayudan, claro, porque entiendo que sí, porque sois una asociación sin ánimo de lucro, ¿en qué forma os ayudan? Bueno, nosotros, el caso concreto y la actualidad, lo que tenemos un convenio es con el Cabildo Insular de Tenerife que tiene, no se sabe, un departamento que se llama ELIAS, que es el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitario, que desde hace ya muchos años se puso en práctica un proyecto que se llama Anillo Insular, no confundir con el Anillo Insular de las carreteras y Unión al Norte, no, esto es un Anillo Insular de políticas sociales que fue un gran acierto de, bueno, de las personas que legislaban el Cabildo en aquella época, en el que consiste sobre todo en acercar las asociaciones a los territorios, entonces, resumo algunas asociaciones aquí en Tenerife, de diferentes patologías que hemos visto triplicar e incluso triplicar nuestras sedes a lo largo y ancho de la isla para acercarnos a la población, ¿no? Nosotros, en otro caso concreto, no solamente estamos en nuestra sede central aquí de donde estoy hoy hablando, que es La Laguna, el municipio de San Cristóbal de La Laguna, tenemos también una sede a través de estos convenios en el municipio de Los Ralejos que está en el norte de Tenerife y otro en el sur de Tenerife en el municipio de Granadilla de Abona, ¿no? Gracias a esas tres sedes nos acercamos a la población aunque hacemos muchas de nuestras acciones y facilitamos muchas de nuestra información y asesoramiento a través de una plataforma como esta, ¿no? A través de las plataformas online y llegamos también a las casas, a los hogares de las personas que piden nuestro servicio. Pues esta institución Elías nos ha ayudado, la verdad que llevamos ya bastantes años ayudando no solo a nosotros sino a las ONG y a las entidades sin ánimo de lucro de aquí. Nosotros también recibimos a veces también la colaboración del Servicio Canario de Salud en una parte concreta de algunos de nuestros proyectos. El ayuntamiento por ejemplo del municipio donde estamos donde tenemos la sede central el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna que es uno de los municipios que mejor trabajan en Canarias las políticas sociales y las ayudas a los más desfavorecidos incluido el ayuda y el apoyo a las ONG y a las entidades sin ánimo de lucro. Habría más posibilidades desde luego este año por ejemplo nos hemos trasladado a La Palma y a La Gomera porque queremos extender nuestros servicios y buscar también la colaboración de las administraciones de estos lugares. Hemos estado en conversaciones con las responsables ahora que tuvieron las elecciones serían las responsables salientes que estaban aquí en el cabildo de La Palma y lo mismo pasa con La Gomera aunque en La Gomera se mantienen. Desgraciadamente no sé si es que llegamos a estar este año de momento la cosa está parada porque no ha sido posible esa ayuda tendremos que volver a sentarnos en el caso de La Palma con las nuevas personas que van a entrar al cabildo insular pero lo que queremos hacer en ambas islas es un proyecto similar a lo que nos está aquí cubriendo La Gomera perdón el cabildo de Tenerife yo quiero decirle sobre todo no sé si es una pequeña primicia y espero que si algún día me ve esta grabación un amigo que es socio nuestro se llama Huicho de la cual lo saludo de ahí de la isla de La Palma donde se está gestando la creación de una asociación de pacientes en la isla de La Palma una asociación de personas con diabetes ya hubo una la cual estuvimos nosotros detrás pues animándoles a que la hicieran hace unos años pero desgraciadamente la persona que la llevaba se encontraba muy sola para llevarlo adelante todo y tuvo que dejarlo pero actualmente hay personas de ahí de la isla estuvimos pues eso hace unos meses invitándoles y animándoles a crear una asociación en la isla de La Palma por la gran cantidad de personas con diabetes que hay allí y sobre todo para que colaboren también y entren a formar parte de esta federación canaria que tenemos la federación de asociaciones de diabetes y Canarias y para nosotros nos parece importantísimo que una isla como La Palma tuviera también su asociación de pacientes la cual vamos a trabajar seguro codo con codo con ellos para sacar adelante el mejor de los trabajos Si te tengo que decir la verdad esta entrevista no lo digo ahora por ser ventajista te lo digo en serio te lo digo de corazón esta entrevista está hecha para que La Palma tenga una asociación de diabetes que no la tiene y tú dirás coño que casualidad pero no es que es verdad es la realidad porque nosotros ya te digo nos llega muchísima información de muchas asociaciones y esta que nos llegó la verdad que nos tocó un poco la fibra porque yo creo que aquí hay asociaciones de todo pero de diabetes no y los niños sobre todo son los que más lo necesitan esa es la idea esa es la idea cuando animamos a través del presidente de la asociación y yo como gerente que estuvimos hace dos meses aproximadamente por la isla para preparar precisamente lo del campamento de verano que tampoco sería la primera vez que hacemos ese campamento de verano en La Palma repetimos incluso el lugar el riachuelo estuvimos ya en el 2017 y la idea nuestra era pues como tenemos socios de aquí de La Palma pues quisimos comunicar con todos ellos para reunirnos con ellos y animarles a crear la asociación porque ustedes por prevalencia no sé si lo saben pero según los estudios de diabetes que se hicieron hace unos años de prevalencia en diabetes La Palma es la de las Islas Canarias la que más prevalencia de diabetes tiene es decir estamos hablando de personas con diabetes según población nos parecía importantísimo que La Palma tuviera su propia asociación que reivindicara que la diabetes infantil estuvieran los especialistas en el hospital de La Palma que no tuvieran que estar viniendo a Tenerife son reivindicaciones que son justas y creemos necesarias y que vamos a ayudar en todo lo posible a la asociación cuando se termine de crear en todo eso empezarán ellos bueno pues intentando buscar de manera voluntarista sobre las personas que están trabajando en la creación de la asociación pero que se vayan sumando personas que echen una mano hasta que poco a poco vaya evolucionando primero hay que realizar como los consejos que le damos nosotros pequeñas acciones realistas no hay que intentar complicarse la vida intentando organizar actividades muy complicadas y difíciles de gran coste sino poco a poco ir evolucionando e intentar ir consolidando la asociación ahí esa es la idea oye rapidísimamente antes de entrar a hablar del proyecto que se va a hacer aquí en La Palma ¿qué porcentaje de niños hay bueno no sé si tendrás este dato ¿qué porcentaje de niños hay en Canarias con diabetes? porcentaje de niños vamos los niños que están en pediatría el dato no me lo sé muy de memoria voy a consultar aquí mi chivato a ver si me deja perdón un segundito porque tengo los últimos datos que probó el servicio calor de salud a ver se me ve ¿no? a ver si puedo no lo voy a compartir la parte de eso lo voy a buscar nada más el dato que tengo tantos iconos lo digo para que la gente la gente se conciencie porque es una enfermedad que parece que no existe pero que sí que está ahí y que ¿sabes? sí Canarias Canarias es importante por la prevalencia en diabetes en líneas generales sobre todo ya decíamos antes si de cada 10 personas con diabetes 9 tienen diabetes tipo 2 1 tiene diabetes tipo 1 es decir la diabetes tipo 1 supone el 10% de los casos entonces te voy a abrir aquí a ver si vengo si traigo si la diabetes por área de salud diabetes por área de salud la prevalencia en Canarias es diabetes infantil bueno vamos a empezar por lo que me has preguntado normalmente la evolución de la prevalencia o la incidencia de la diabetes en la población infantil estos son datos del servicio Canarias de Salud de la Dirección General de Programa Asistencial lo que pasa es que los publicaron en el año 2018 la actualización en el año pasado en el Día Mundial de Diabetes que fue en noviembre de 2022 se actualizaron un poquito y nos dieron un porcentaje un poquito mayor no muy significativo pero sí mayor evoluciona entonces suele haber casos de debut en torno ahora mismo en los hospitales pueden haber casos de incidentes en torno a 594 niños con diabetes en toda Canarias niños estamos hablando de 0 a 14 años de la edad de 0 a 14 años ¿por qué 0 a 14? porque después de los 14 años ya no está ocurriendo eso pero antes sí que a partir de los 14 años el niño pasaba de pediatría del hospital al servicio de endocrinología que es donde van los adultos ahora eso ha cambiado y hace unos años que ya el niño se deriva en las enfermedades crónicas se derivan a partir de los 17 años ya cuando cumplen los 18 dejan de ver al pediatra estamos hablando solo de no confundir con enfermedades puntuales estamos hablando de enfermedades crónicas como la diabetes y otras patologías donde estos niños se mantienen en los servicios de pediatría especializada hasta los 18 y pues bueno ahí te puedes hacer una idea es una prevalencia había incluso un dato de casos de tiempo de casos de incidentes tipo 1 que solían estar en torno a los 100 niños por año solían debutar diagnosticar en Canarias en torno a 100 niños cada año que es una cifra importante si la comparamos con península en diabetes tipo 2 pues también hay niños con diabetes tipo 2 aquí te puedo hablar que de esta franja de edad el último dato que tenemos aquí es que había 68 debutan en torno a 7 niños con diabetes tipo 2 niños de 0 a 14 años en Canarias es una cifra más preocupante si cabe porque la diabetes tipo 2 no como decíamos antes no es común en la infancia salvo que haya obesidad y la obesidad es otro de los problemas de salud pública que tiene que tiene Canarias en este sentido España también pero Canarias tiene una cifra de obesidad muy alta tanto la población infantil como la población adulta no sé si tienes estás con doble pantalla si estoy chico estoy con un hombre no pensaba que me ibas a preguntar esto pero tengo siempre los datos a mano para no te preocupes no te lo digo me pide te lo digo más que nada escucho los datos por isla que si quieres te los doy pero no es el 2018 de todas maneras lo que ha evolucionado todavía no hay involución en el tema de diabetes o por lo menos el servicio de salud no nos ha pasado una involución en ese aspecto o no lo ha visto pero por ejemplo en la isla de la palma y eso es algo que relatamos e informamos a las autoridades del cabildo de la palma es que en torno a 6.500 personas tienen diabetes 6.500 personas de las que bueno pues aquí no hacen la diferencia con la tipo 1 y tipo 2 pero sí que contrasta por ejemplo con la gomera que son 1.500 no llegan a 1.500 las 949 del hierro lógicamente Tenerife y Gran Canaria son las que más diabetes tienen están en torno a las 2 a 75.000 personas con diabetes es decir que no hay estadio de fútbol ni siquiera los dos juntos de los dos grandes equipos de cadarilla que alberguen a esas personas que tienen la diabetes y estamos hablando también incluso de diabetes desconocida al final aquí el Servicio General de Salud en el 2018 hablaba que tenía 170.000 personas diagnosticadas diagnosticadas de diabetes pero siempre hay que comentar que hay un porcentaje de personas que no está diagnosticada ¿cuántas suelen ser esas personas? pues de cada 3 personas diagnosticadas hay una que está sin diagnosticar perdón de cada 3 personas con diabetes una está sin diagnosticar eso arroja una cifra aproximada de 70.000 personas pueden haber ahora mismo en Canarias que tienen diabetes y no lo saben estamos hablando en la inmensa mayoría de los casos por no decir el 100% de los casos de la diabetes de tipo 2 esos son los datos que hay ahora nos encantaría tener datos más actualizados pero vamos vamos a tener que seguir exigiéndole a Canarias al Servicio General de Salud que no los pase la palma tiene de la cifra que acabo de decir de 6.500 aproximadamente de tipo 1 son 745 pero estos no son casos de niños solos estos son casos de diabetes tipo 1 pueden ser niños y adultos aunque los adultos para toda la vida o en torno a 745 que no es una cifra para nada desdeñable pon si puedes pon la videoconferencia en la otra pantalla porque estás hablando es que lo tuve que expresar que me pasaba tenía que buscar en el escritorio el icono y lo tenía no te preocupes hablando oye bien vamos ahora si vamos a hablar ya de una vez que ya es hora del campamento que se va a celebrar aquí en La Palma que se llama colonia de verano que como os he dicho antes no es el primero pero ¿cómo y por qué surgió esta idea? bueno las colonias de verano son actividades típicas de las asociaciones de diabetes que empezaron a hacerse de los años 70 incluso algunas a finales de los 60 creo que fue el primero pero los 70 los 80 se empezaron a desarrollar por las asociaciones de pacientes y bueno pues consisten en llevar a los niños tener la oportunidad de dar a los niños sobre todo antes que eran mucho más complicados a un espacio de ocio de diversión bajo la supervisión de médicos ¿no? de profesionales esto se ha ido manteniendo en el tiempo nosotros como ADT ya llevamos muchísimas ediciones prácticamente de manera continuada excepto momento COVID momento crisis del 2008 que no pudimos hacerla entre el 2010 2012 no la pudimos hacer ni tampoco los 2020 2021 por el COVID todo lo que llevamos del año 2000 hemos hecho campamento lo hemos hecho no solo en Tenerife hemos hecho en La Palma hemos estado por lo menos en la época que yo llevo en esta asociación que ya voy para ya he pasado los 21 años hemos hecho tres ediciones la inmensa mayoría han sido en Tenerife pero también hemos hecho en La Gomera y en El Hierro en La Palma lo hicimos en el año 2006 en Llanos de Ariane la residencia de estudiantes que fue bueno de una colonia magnífica donde lo pasamos muy bien lo pasaron muy bien los niños y luego en el 2017 no volvimos hasta el 2017 que lo hicimos aquí en las instalaciones del Riachuelo y volvemos al Riachuelo volvemos este año la idea es sobre todo difundir a través de los medios de La Palma pues esta actividad es una actividad de interés sanitario por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias es una actividad muy segura porque es segura porque llevamos a profesionales que saben diabetes de diabetes infantil y de campamento ¿no? como llevamos muchos años el equipo es muy amplio le doy cuenta que en torno a lo que hemos pedido este año está en torno a 6, 8 profesionales sanitarios ahora te diré por qué llevamos tanto generalmente solemos tener un grupo de 40 niños que proceden de toda la provincia siempre la mayoría son de Tenerife hemos acogido también niños de otras islas de la provincia hermana de Las Palmas pero también niños de La Gomera niños de La Palma y niños del Hierro en esta isla ha sido muy esporádico porque no suele haber mucha prevalencia allí de diabetes ¿no? y claro lo que hacemos ahí ¿qué es lo que organizamos en un campamento de estas características? pues bueno los niños no se dan cuenta que nosotros empezamos a hacer talleres para hacerlos un poco más autónomos para que entiendan un poquito la patología como va para que cuando lleguen a casa otra vez con papá y mamá entiendan muchas de las cuestiones de su día a día con el tratamiento de la diabetes que se puedan hacer un poquito más independientes dentro de lo que cabe de su edad ¿no? porque les van a necesitar ser niños siempre la supervisión de un adulto también el ejercicio es decir les organizamos actividades relacionadas con el ejercicio físico con el deporte actividades de ocio como cualquier otro campamento de verano que puede organizar cualquier otro centro escolar un club deportivo lo que pasa es que nosotros ponemos unos profesionales que van a vigilar en todo momento la seguridad de estos chavales ¿no? hacemos controles continuos cada grupo de 10 niños pues están con dos profesionales sanitarios que les van a llevar todo lo que son las glucemias de antes y después de las comidas que le van a decir que es lo que les corresponde comer en función de su glucemia y de los informes médicos que le tiene que hacer el pediatra especializado en diabetes que lo pedimos con anticipo ¿no? cuando abrimos las inscripciones para ver cómo viene cada niño qué control tiene qué dieta asociado qué calorías tiene asociadas a su dieta etcétera etcétera si tiene algún problema de alergia si no tiene algún problema de alergia o cualquier cosa de ese tipo ¿no? suelen ser muy divertidos ya te digo que ya llevamos muchísimos años organizando esto y lo que nos gustaría es dar un mensaje de confianza a los padres de los niños con adolescentes que vivan ahí en La Palma y aprovechen que estamos ahí niñitos y que sería una pena no contar con los niños de ahí de La Palma la parte mala de todo esto es que desgraciadamente no podemos encontrar una financiación 100% a este evento tiene un coste a pesar que el servicio canario de salud nos facilita nos libera previa petición nuestra a unos profesionales que son los que elegimos nosotros enfermeras educadoras en diabetes que están en las consultas de pediatría pediatras incluso va gente de atención primaria también que le gustan estos eventos muchísimo y que han repetido un año tras otro no podemos cubrir todos los costes hacemos esfuerzos impresionantes todos los años para intentar reducir lo que son las cuotas lo que cuesta el campamento hoy por hoy comparando la cuota lo que cuesta un campamento que es una semana entera con sus días y sus noches suele ser incluso más barata que esos campamentos que se hacen por ahí urbanos que son más que un día y de 8 de la mañana a 3 de la tarde intentamos pues facilitar a las familias que no tienen suficientes recursos que no dejen de pedir su plaza y que buscaremos la manera de que sean becados que siempre becamos a unos cuantos niños cada año para que puedan acudir sin necesidad de sus padres de volver eso loco las cuotas no son muy grandes estamos hablando de 250 euros con todo incluido las comidas las comidas tenemos que decir que llevamos unos cocineros propios desde hace muchos años son comidas saludables hechas allí no son no son comidas digamos de catering nosotros nos basamos en predicar con el ejemplo pues hay que hacer comidas saludables que están supervisadas por los endocrinólogos y las educadoras en diabetes que acuden que son las que confeccionan los menos y nada el que quiera tener más información solo puede solo necesita pues acudir a nuestra página web que es Diabetes Tenerife poner en Google Diabetes Tenerife en cualquiera de los buscadores y saldrá ahí las primeras opciones y ahí puede ver la página inicial Colonia de Verano de 2023 ya tenemos las inscripciones abiertas ahora se hace lo que llamamos nosotros una preinscripción y poniendo digamos los datos primeros y luego pedimos pues sobre todo un informe médico que se pueden descargar el modelo en blanco desde la web para que el profesional sea médico o pediatra o sea educadora en diabetes enfermera cualquiera de los dos nos vale pero la que lleve la diabetes de su hijo o hija pues rellenen los datos que ahí vienen todos los datos que se solicitan sobre el seguimiento de la diabetes del menor está muy bien explicado pero realmente es un campamento pero no es un campamento al uso o sea los niños tienen que estar vigilados tienen que comer bien o sea que los padres pueden estar súper tranquilos porque lo tenéis como todo controlado ¿no? se da siempre la circunstancia y eso es lo mejor que son los propios padres cuando hacemos la reunión previa al campamento lógicamente cuando el niño viene por primera vez los padres están muy nerviosos aunque le digan los profesionales tranquilos el ADT controla esto lleva un equipo muy preparado porque no solamente llevamos a los profesionales sanitarios luego va el equipo de ADT también que sabemos bastante de diabetes y de situaciones de campamento imagínate ya más de 20 organizados llevamos también monitores de OCI tiempo libre el equipo de cocina como decía antes que son cocineros ya que llevan trabajando con nosotros en los campamentos muchísimos años voluntarios que suelen ser chicos con diabetes que vinieron a campamentos cuando eran niños y ahora vienen como voluntarios y adultos o más de 18 años suelen ser jóvenes y bueno pues el padre ya cuando manda al niño por segundo año ya sabe que son unas vacaciones ya no tiene esos nervios del primer año ya sabe que esa semana está más liberado porque quieras o no el desgaste del control de diabetes de un niño en casa es difícil es muy difícil hoy en día le estábamos diciéndolo antes las tecnologías ayudan los sensores de glucosa ayudan esa información que puedes tener incluso compartida de manera remota donde el niño está en el colegio y el padre puede ver en todo momento su teléfono móvil el padre o la madre cómo están los niveles de glucosa del niño en ese momento eso ayuda mucho pero la supervisión el desgaste y cuanto más pequeño es el niño pues con más razón si va a sufrir una hipoglucemia de noche si va a sentirse mareado etcétera pues eso hace que los padres los primeros meses y años incluso se sientan pues muy muy pendientes y muy y muy nerviosos que al final con el tiempo se va llevando y se lleva bien y se va adaptando uno el niño va creciendo y se va haciendo un poquito más autónomo y bueno nosotros lo que queremos con esto es que sobre todo el niño vea que no es el único con diabetes que hay muchos más pues imagínate un niño de la palma que a lo mejor solo conoce a uno de casualidad porque está en el colegio de repente ve a 39 que vienen niños y niñas de edades que van entre los 7 y los 14 años y es para ellos una experiencia impresionante tenemos muchos testimonios de los mismos chavales de los de ahora y de los que vinieron a campamentos en el pasado que para ellos como un campamento fue algo inolvidable ¿no? para bien oye en el paso hace frío por las noches bueno en el último 2017 todo lo contrario estuvimos en agosto y fue un calor o en agosto horroroso sí, sí en agosto es que es extremo el paso es extremo o hace frío o te mueres de calor pero mira te diré una cosa en el pasado estuvimos en la esperanza aquí en Tenerife era final de junio estábamos ya en el verano y nos tocó una semana horrorosa de viento el alicio encima todo el rato mucho frío bueno tuvimos el muerto de que un par de niños se nos pusieron malos de fiebre porque ellos no se querían ir con fiebre y todo se querían quedar pero ya no era cuestión y a veces depende de eso también me acuerdo en la Gomera también fue en verano en el cedro el alicio allí no se iba pero bueno tenemos contemplado este año no estar todo el rato en el riachuelo queremos hacer un par de salidas un día a la playa estamos valorando vamos a decirlo en plan primicia si hacer una visita al volcán a través de un grupo de estos de excursión que hay ahí en la isla estamos todavía bueno la próxima semana iremos al presidente y yo a hacer un poquito la ruta para ver si es factible hacerla porque llegamos a niños pequeñitos de 7 años son los más pequeños del grupo y ver si se puede hacer ya te digo y te adelanto que en el año 2006 los niños hicieron marcos y correros los niños con diabetes bien controlados pueden hacer cualquier cosa de hecho hay muchos niños con diabetes que están en equipos federados de fútbol de baloncesto que juegan a otros deportes niños que están en clases de baile y también en fútbol y en baloncesto si realmente el mensaje que queremos dar es que con diabetes se puede un niño y un adulto con diabetes puede hacer lo que realmente quiera como cualquier otro niño lo que pasa es que tenemos una peculiaridad que tenemos que hacerle caso sí o sí que es al control de la enfermedad al tratamiento haciendo esas premisas y haciendo las cosas con cabezas como nos han marcado los profesionales sanitarios no hay límite para un niño con diabetes hay límite en función de su edad por supuesto estamos hablando de eso oye llevamos casi más de una hora hablando y va a ser rápido lo que suena lo coge y lo vuelvo para que suene en el teléfono móvil de mi compañera que está hoy en Granadilla estamos haciendo una actividad en Granadilla ahora mismo una charla en el sur presencial y bueno pues ella está liberada para poder coger el teléfono así que pido disculpas a los niños nada simplemente eso que llevábamos más de una hora hablando conociendo la diabetes en los niños ¿cómo se ha aportado el ayuntamiento el paso con ustedes con el referente al campamento? te lo puedes creer que no no nos hemos dirigido todavía a ellos si nos hemos dirigido al de Breña Baja para ver que van a colaborar porque una de las salidas que tenemos previstas es ir a los cancajos estar allí pues bueno todo el día prácticamente y bueno le hemos pedido una serie de colaboraciones al ayuntamiento para que ese día sea más fácil todo y el paso pues mira ahora que tenemos previsto ir la próxima semana que también me tienen que confirmar si podemos hacer la excursión me gustaría dirigirme es que son fechas malas también porque el tema electoral todo esto ha hecho que casi un mes antes las administraciones estaban en los que estaban y nosotros entendemos que bueno que desde que vimos la posibilidad de hacer el campamento y de sondear la posibilidad de tener disponible a personas sanitarias este año se pone en funcionamiento una serie de acciones que es la visita al lugar visita a las administraciones del lugar para ver si pueden echar una mano en cualquier cosa pero lo solicitaré no sé si ya estará constituido la construcción del paso te tengo que decir que el alcalde del paso es el que va a ser ahora el actual presidente del cabildo de la palma Sergio Rodríguez sí, sí me lo habían comentado pero bueno su partido su partido ha ganado igual en el paso con ángeles fernández o sea que era la mano derecha de Sergio cuando estaba gobernando ahí en el paso o sea que pues hablar con él es ir y matar dos pájaros de un tiro ¿no? por el pedido con el alcalde del pase y con el futuro presidente del cariño sí, sí, sí es verdad que me lo habían comentado que es una persona que se involucró mucho en el tema del volcán ¿no? parece ser sí, sí me ha llegado mala información y creo que se veía por televisión se le dio bastantes veces sí, sí hombre todo lo que nos puedan echar una mano las administraciones también las empresas de alimentación para nosotros son importantísimas porque nosotros antes decíamos que llevamos a los cocineros por supuesto a los cocineros les tenemos que remunerar porque no nos van a estar una semana allí trabajando de sol a sol porque allí el día en la cocina empieza a las 7 de la mañana y a veces y a veces a las 10 y pico de la noche y es un trabajo bastante duro ¿no? es darle de comer a los niños el desayuno la media mañana el almuerzo la merienda la cena y a veces la recena y es un trabajo importantísimo que se desarrolla allí y como ya decíamos la alimentación es saludable por lo tanto nosotros compramos alimentos no te voy a decir que son 100% fresco todo también compramos algo congelado por supuesto porque es que si no se nos iría ya el coste a no sé a dónde pero compramos alimentos saludables mucha fruta mucha verdura fresca por supuesto y eso tiene un coste importante tiene un coste bastante alto es la parte el bocado más grande que se lleva al campamento ¿no? entonces pues bueno todo lo que y sabemos que en las islas no capitalinas pues el coste del alimento desgraciadamente está más caro todavía que en las islas capitalinas lo vimos en el 2017 nos dimos cuenta y a pesar de que en aquel entonces una empresa de alimentación de ahí de la isla colaboró haciéndonos algunas rebajas lo notábamos así que este año sospechamos que va a ser mucho más alto por el tema de la inflación pero bueno si alguien nos está escuchando de tu periódico que tiene alguna empresa de alimentación de lo que sea por ejemplo antes hablamos del agua de La Palma pues bueno aquí cuando hacemos en Tenerife le pedimos colaboración a una empresa de aquí de Tenerife de agua y nos suelen dejar el agua pues ahí en La Palma si nos facilitan también el agua eso es una ayuda importante cualquier cosa que tenga que ver con verduras con condición saludable Sí, eso te iba a preguntar eso te iba a preguntar que si no habían solicitado a las empresas que las empresas de aquí de alimentación o de Tenerife que hay empresas de Tenerife aquí también de alimentación una ayuda por tener en cuenta que eso también puede hacer un poco de publicidad a ellos porque si tú por ejemplo va a una cámara a grabar ahí de yo que sé de un medio de comunicación por ejemplo en el diario en la cartelería también claro por eso te digo todo eso sería conveniente si estamos en ello si realmente estamos en conversaciones para ver primero porque una de las cosas importantes es que nos lleven los alimentos que tengamos esa facilidad porque muchas veces para un grupo aunque son 40 niños el equipo de adultos viene siendo 20 aproximadamente entonces estamos hablando de un grupo de 60 donde pues bueno es importante el consumo de alimentos de cada día y eso requiere pues muchos muchos alimentos constantes y para no tenerlos allí imagínate que nos coge un tiempo me has comentado que nos va a coger frío o nos puede coger frío pero en el año 2017 nos cogió todo lo contrario calor y no teníamos aunque allí las instalaciones están muy bien equipadas pues no tenerlo todo allí para que se nos eche a perder sino que nos lo vayan suministrando poco a poco esas compilaciones ya las hemos tenido y nos falta pues bueno es el punch de ver si conseguimos algún descuento para para el montante final que eso ya pues una ayuda queramos o no entendemos que hombre todo el 100% del coste no nos lo van a cubrir porque también ustedes La Palma ha tenido pues un año muy complicado el año pasado donde todo el mundo pues ha salido o todo el mundo toda la zona de de del área del volcán salió perjudicada incluida empresa se hizo un trabajo impresionante de de vamos de altruismo para echar una mano en todo lo que fue necesario y bueno pues nos hacemos cargo que ahora llegamos nosotros también a una actividad sin ánimo de lucro y no está la cosa tan bollante como a lo mejor estaba hace dos años o antes del COVID vamos a poner antes del COVID oye pues pues ya no me queda nada nada más que darte la oportunidad de a toda bueno si te iba a preguntar una cosa que se me ha olvidado antes los niños tienen menús personalizados o cada uno o comen casi todo lo parecido no no hacemos a ver excepto los niños con celiaquía que también hay niños con celiaquía y diabetes o niños con otras alergias que pueden tener hay niños que pues son alérgicos a la lactosa hay niños que son alérgicos a algún fruto seco en cuestión lógicamente por eso lo de los informes médicos personalizados ¿no? porque tenemos que comprobar que que los niños pues si tienen algo además del área de tipo 1 otra patología la que sea suele ser común a veces no tan común pero suele tener 2, 3, 4 niños por por año por edición de campamento que suelen tener diabetes y celiaquía lógicamente se se hace toda la comida sin gluten para ello especial por supuesto con todas las medidas de seguridad que ya conocen nuestro equipo de cocina para no intentar mezclar los alimentos de los niños con y sin celiaquía y pero vamos todo en base a la misma regla de lo que ha fijado el equipo que se encarga del tema del menú ¿no? que suele ser como comentaba una pediatra una enfermera educadora si hoy comemos o vamos a comer pues no lo sé macarrones en salsa boloñesa voy a poner un ejemplo pues lógicamente ahí lo que cambia es que el niño que tiene alergia al gluten porque le haremos una pasta especial para él y ya está pero con su salsa de tomate especial para que no tenga nada de gluten que normalmente no lo tiene porque no se le echa ningún componente que sea de alergia compatible con los niños de celiaquía ¿no? pero bueno lo que intentamos es basarnos en la comida de la dieta mediterránea en la alimentación saludable van a comer pescado van a comer carne van a comer verduras van a comer frutas y eso la fruta se repite todos los días intentamos limitar solamente los alimentos no saludables luego tienen ellos un día especial que ellos eligen porque en esto de la diabetes todo tiene que ver también con dosis no prohibimos el niño con diabetes hoy en día puede comer incluso alimentos no saludables puede comer helado puede comer chocolate sabiendo que luego se tiene que poner la insulina necesaria o antes la insulina necesaria para ese alimento alto en azúcares ¿no? pero no es conveniente que sea con frecuencia entonces hay un día especial que ellos eligen el menú y generalmente suelen elegir pizza que suele ser un nutriente que sube muchísimo los niveles de glucosa en sangre sobre todo pasan unas horas después del consumo porque lleva también queso y helados ¿no? y luego los refrescos entonces ese día especial ellos eligen el menú y se le da y bueno pues como en casa ¿no? y afortunadamente lo pueden comer y si hay algún niño que tiene algún tipo de alergia pues se le intenta buscar un sustituto lo más cercano posible ¿no? oye pues no me queda nada más que felicitaros por la labor que estáis haciendo por esos 25 años que lleváis ya en la lucha que sigáis otro bueno o 30 años que lleváis que sigáis otros 30 más que muchos muchos niños de las islas lo necesitan ya te dejo tu ventana para que a todas las personas que nos están viendo que que les digas cómo pueden colaborar cómo cómo pueden llegar hasta la asociación y si tienen algún niño afectado pues que sepan dónde pueden ir muy bien sí hombre sobre todo las personas que nos están escuchando si tienen o conocen a niños con diabetes de 7 a 14 años que no dejen de apuntar en esta actividad que si son personas que ahora mismo están pasando una situación complicada vulnerable pues que tenemos la opción de becarlo ya buscamos la forma pero lo que no queremos dejar a un niño fuera por la situación económica entonces pues que se pongan en contacto con nosotros lo pueden ver en nuestra página web fácilmente que ahí tienen todos los datos de contacto recuerden poner en cualquier buscador diabetes tenerife y les saldrá las primeras opciones en nuestra página web y que bueno que nosotros ayudamos también en estos servicios que tenemos lo verán en la web si tienen algún problema en el colegio quieren que hagamos una charla al entorno escolar lo podemos hacer no es necesario que sean socios de ADT lo podemos hacer porque nosotros al final nuestro fin es el niño con diabetes y también los adultos es decir cualquier duda que puedan llegar a tener pues podemos asesorarles cómo conseguir esa información o darla si nosotros la tenemos en nuestra mano ¿no? y decirles sobre todo que en breve esperemos dar y que aquí esta casa la del periódico Palmero pues tenga la opción de lo mismo que está haciendo conmigo lo hagan con personas de ahí de La Palma que están creando o intentando crear esa asociación que esperemos que salga este año y darle todo el apoyo posible ¿no? todo el apoyo incluso nosotros seremos los primeros a decirles a nuestros socios que apoyen a la isla a la asociación de La Palma no a echarles por supuesto que no le vamos a echar pero sí darles prioridad a la asociación de La Palma para que para que tenga un camino largo y sobre todo fructífero ¿no? Sí señor queda dicho desde aquí también los animamos y que a ver si se crea pronto esta asociación que hay muchos niños y niñas que lo necesitan oye Frank muchas gracias y nada mucha suerte en el campamento te tengo que decir que igual nos pasamos por allí por el campamento con las cámaras para echarle un vistazo y para grabar unos recursos y que la gente vea lo que hacen por allí tienes nuestros datos únicamente ponernos en contacto un día con el whatsapp y podemos nosotros solíamos hacer cada año un día de inauguración que no tenía que ser el primero ni el segundo donde cogíamos a los colaboradores y les invitábamos a que acudieran y hacíamos un día especial y ahí porque vinieran todos los medios y demás pero bueno que está abierto no solo a ese día para ti sino que puedes venir en cualquier momento con solo tenerlo planificado para saber cuándo vienes sobre todo para que no nos cojas fuera del campamento en alguna de las salidas de todas formas esperaremos esa convocatoria y si llega pues acudiremos hablaremos con el exalcalde del paso y futuro presidente del cabildo será interesante tener una conversación con él vamos a ver si podemos mantenerla en breve si señor ya verás que seguro que os apoya y os ayuda muy bien muy bien gracias Fran cuídate mucho gracias a ti Luis un saludo hasta luego chao chao bueno pues ya lo ven las palabras de Fran Darias gerente de la asociación de diabetes para de Tenerife con esto terminamos esta charla y seguiremos a lo largo de la semana con otra nueva charla pasen un feliz día aquí estoy has oído hablar de mí de mi fuerza hay mil razones para seguir viviendo mil y una para seguir viviendo gracias a ti